Hola, bienvenidos un día más a mi canal y hoy el vídeo es diferente porque voy a hacer como un vlog, ¿vale? Enseñando todo el shooting que tenemos de novia, como siempre la maquilladora es María de Makeup Zone y mi amigo Iván que creo que está por ahí Bueno, pues es este chico tan guapo, Iván, tal, tal Así que nada, acompañarme ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto es algo, es un secreto, he cambiado a mi novio por mi peluquero Lo vamos a enrollar ahora en la caravana No llevo nada Y aquí tampoco, voy con las tetillas al aire, mira ¡Hala, ya está!